El Rey León es una de las películas más aclamadas de Disney. Tanto por la animación que nos presenta en su momento, su increíble soundtrack y por supuesto, la historia tan bien construida que nos atrapó y nos hizo llorar y reír en tantos momentos de la película. No cabe duda que siempre iremos al ritmo de Hakuna Matata, sin preocuparnos de nada y por lo mismo, te tengo 6 momentos que nos marcaron de esta increíble película, la cual está próxima a llegar al cine. Así que luces micrófonos, que comience lo geek. Es tan extraño pensar que fue ya hace 25 años que se estrenó y aún sigue causándonos el mismo impacto que nos causó la primera vez que la vimos. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. El ciclo sin fin. No podría haber mejor inicio de la película, que el de una increíble reunión de todos los animales de las praderas para presenciar a quien será su nuevo futuro rey. Tenemos desde pequeñas suricatas, hasta los increíbles y majestuosos elefantes alabando y haciendo reverencia a Simba, heredero del reino de Mufasa. Todo esto acompañado por una increíble banda sonora y una letra que nos va contando lo importante de seguir el ciclo de la vida y cómo cada uno forma parte de un todo y la importancia de este en ese lugar. Ese momento en el que Rafiki toma a Simba después de una especie de bautizo y lo presenta ante todos es algo que hoy en día seguimos viendo y se nos pone la piel de gallina. Número 5. El plan de Scar. Desde un inicio vemos que el hermano de Mufasa y tío de Simba no la pasa nada bien teniendo su cuarto en donde descansa por así decirlo alejado de la suite de la roca del rey. Vaya, mi amado hermano desciende de las alturas para mezclarse con los plebeyos. Scar vive en la sombra de su hermano el cual fue el privilegiado de ser el que gobernara las praderas mientras que él se la pasa divagando y jugando con ratones antes de comérselos. En un momento de la película le vemos en la guarida de las hienas en donde está planificando cómo ser el rey y de una vez por todas deshacerse de su hermano y su sobrino para así ser el legítimo rey. Esto viene acompañado de una gran canción en donde nos van detallando de la mejor manera el plan de Scar y vamos viendo el temible villano que es. Número 4. La muerte de Mufasa. Todo esto es un sinfín de acontecimientos que estaremos a punto de vivir cuando el plan de Scar se pone en marcha. Él le dice a Simba que su padre lo espera en el gran cañón teniéndole una increíble sorpresa de la cual no puede esperar para mostrársela pero debe esperar él solo mientras Scar va por Mufasa a lo que Simba responde con querer acompañarlo por lo que Scar responde con un rotundo no. Si me lo dices me hará el sorprendido. Eres verdaderamente un pillo. Luego vemos como Simba se pone a jugar y practicar su rugido cuando de la nada aparece una estampida corriendo en su dirección y el pobre Simba corre por su vida. Todos en ese momento sentimos el verdadero terror. Scar llega con Mufasa a contarle el terrible suceso a lo que él ha apresurado corre a salvar a su hijo. Al bajar y rescatarlo se vive un momento de tensión muy fuerte en donde todo es culminado con una de las mayores traiciones en la historia del cine. Scar le encaja las uñas a Mufasa en sus patas cuando éste pedía ayuda para poder subir dejándolo caer en la estampida. Luego de que la acción terminara Simba baja rápidamente a encontrar a su padre pero desgraciadamente éste ya se encuentra sin vida provocándonos las lágrimas al ver este triste momento. Después de la tristeza que nos trajo la muerte de Mufasa viene uno de los momentos más relajantes y divertidos que tendremos en la película. Simba se encuentra con una pareja integrada por un suricata llamado Timón y un jabalí llamado Pumba. Esto es al encontrarlo ahí solo se dieron a la tarea de animarlo y enseñarles su estilo de vida que nuevamente viene acompañado de una canción y coreografía increíble que a todos nos pone de buenas y a cantar. Número 2 La visión de Simba Después de haberse encontrado con Nala y revivir heridas del pasado Simba se encuentra confundido con lo que debe hacer y quién es. De la nada aparece un viejo conocido Rafiki el cual llega para dejarle una gran enseñanza. El pasado puede doler pero puedes huir de él o aprender de él. Oh sí el pasado puede doler pero según lo veo puedes o huir de él o aprender. Pero quien le demuestra a Simba quién es en realidad es nada más y nada menos que Mufasa al cual lo encuentra mediante una visión gracias a Rafiki y le dice que nunca olvide quién es que nunca deje su lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes Recuerda quién eres Número 1 El resurgir del legítimo rey Después de una gran batalla contra su tío Simba por fin puede regresar al trono y reclamar por lo que fue concebido ese momento en donde todo está en penumbra con una lluvia que nos demuestra la tristeza y melancolía que trae consigo una guerra. Se ve opacada por el resurgir de un rey y junto a él la salida del sol que nos demuestra que la nueva era ha llegado para así continuar con el ciclo de la vida y por fin Simba toma el lugar que le pertenece. Es así como terminamos con estos seis grandes momentos que nos marcaron a todos en nuestra infancia adolescencia y aún en nuestra adultez siguen significando lo importante en nosotros algo que nos deja una gran enseñanza nunca dejes de ser quien eres busca tu lugar en la vida ya que eres alguien importante en el ciclo de ella. todos esperamos que estos seis momentos todos esperamos que estos seis momentos lleguen en la nueva película de live action dime lo que opinas déjale acá abajito me importa muchísimo tu opinión regálame una manita arriba sígame en Twitter, Instagram dale like a la página de Bossyar Kid donde lleven momazos comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete créeme no te vas de repente chau 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 chau